qué tal amigos yo soy javier mota hoy estamos aquí en parís en el auto show 2016 hemos venido aquí con mercedes benz que en realidad ha presentado la mayor cantidad de noticias aquí en este auto show empezando con la iniciativa que se llama case que es una plataforma nueva de servicios de un ecosistema en realidad general donde los autos van a ser conectados van a ser autónomos van a ser eléctricos y van a tener la posibilidad de ser compartidos que hice esa es la forma en que mercedes benz está bautizando esta nueva iniciativa también presentaron la nueva submarca y que es electricidad inteligente es decir vehículos que van a ser diseñados por completo desde su origen como vehículos completamente eléctricos es una estrategia que sigue ahí está lo que creó bien w con la marca bien w hay ahora mercedes benz también está presentando esta submarca que para el año 2025 promete tener por lo menos 10 vehículos totalmente eléctricos y ahí estamos viendo cómo toda la industria automotriz está cambiando hacia esa tendencia reemplazando los vehículos con motor de gasolina por los que tienen tren motor completamente eléctrico si mercedes benz presentó una gran cantidad de noticias empezando por los vehículos eléctricos de la división smart que son de tanto el cupé como el cabrio y para europa tiene el smartphone for que ese no llega para estados unidos volkswagen también presentó su prototipo eléctrico que marca el cambio después del escándalo de los diesel y ahora presenta una versión de un prototipo muy avanzado por cierto que pretende ser en la nueva revolución de los vehículos además de eso vimos algunos modelos nuevos no muchos la verdad con excepción de las marcas francesas como son citroen renault y peyote que siempre tienen aquí en el auto show de parís unas novedades muy impresionantes el resto la verdad que ha sido un auto show un poco modesto vmw presentó un concepto que se llama el x2 concept y de vehículos de producción en realidad vimos de opel o de la que opel que es una de las subsidiarias de gm acá en europa presentó el ampera 2 que es en realidad el bolt y vamos a ver en eeuu a partir de este noviembre en auto show siempre interesante aunque como digo no hay muchas novedades sin embargo siempre es bueno venir a parís porque aquí una de las ciudades donde el diseño el estilo y todo se conjuga para presentar los mejores vehículos en todo el mundo acompañen me vamos a hacer un recorrido rápido aquí por el auto show de parís aquí hemos estado ya varias veces y bueno vamos a recorrer los ocho pabellones que tiene este palacio de congresos aquí en la puerta de versailles al sur de parís en el auto show parís 2016 y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video